Muy buenas, muy buenas tardes, estamos hoy aquí, yo soy su amigo Crico Gómez de Tull y hoy tengo el, no sé si agrado o si desagrado, no sé cómo llamarle, el programa invito gente que en verdad tiene credibilidad y que sabe de política, que sabe de finanzas, que vamos, que sabe del país, de lo que está pasando. Hoy no sé si es porque sentimos que ya se nos va sin alguno y me dijeron en producción, oye, tenemos una llamada importante, ¿quién es Javier López? ¿Quién es Javier López? O sea, mi López me, escuchar ese apellido me causa urticaria, me da ganas de vomitar y escuchar ese apellido de López porque, pues como todos saben, Diario me ataca desde el Palacio de Gobierno, Diario desde el Gobierno está atacando, es el presidente López Obrador. Y ahorita que me dicen que viene otro López, 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 ya tengo López hasta en la sopa, pero bueno, adelante, ¿cómo estás mi querido Javier López? Chabuelo, bienvenido a mi programa con Crico Gómez de Tull. Hoy no está mi querido Alberto Pajas porque se está haciendo una entrevista, pero bueno, estoy yo, espero entrevistarte bien y que tengamos una plática amena, una plática como cualquier persona en el mundo, que tiene pláticas, pero no sé tus convicciones políticas. Un gusto saludarte, Chabuelo. ¿Cómo estás mi querido Crico? La verdad es que ya te iba a colgar, porque te echas un sermón bien largo, no inventes, aparte no se te quita mano, eso de estar boleando zapatos, ya descubrí que sí es cierto lo de los periodistas, se venden por unos pesos, unos pellejos. Conmigo ni busques nada, yo no te voy a dar ni un peso, caramba. No, nos vendemos, no polarices, no polarices, está polarizado por gente de gobierno, también vienes tú a polarizar, no hay aquí, no hay nada, no hay chayote, aquí no hay chayote, no te confundas de periodista. Ve, con tus youtuberos, yo creo que sí les dan chayote, que es lo más seguro, pero yo trabajo para una empresa de nombre internacional, entonces no tengo nada que esconder, Chabuelo. Pues los youtuberos sí son gente de respeto, no como los periodistas ahora, yo los que conocía, al menos eran descarados, ahorita son cínicos e hipócritas, de verdad se pasan, caramba. Yo, pues también estás, espérate, 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 primero me dejas hablar, estás criticando a los López, y los López somos la mera loganiza, así es que para que te quede claro, me lo respetas a los López, principalmente a mí, que me estás entrevistando. Pero estás hablando de los chayoteros, de los youtuberos, estás hablando de esos chayoteros, youtuberos. Pues sí, chayoteros como tú, como López Tóriga, como Dresser, como Krause, todos esos que salieron de las coladeras, que ahorita, pues antes ni existían, de repente llegó este gobierno a cambiar las cosas, a quitarles el hueso del hocico, y ahorita sí, ya, ya están criticando. ¡No, no, no! ¡Pues mira, caramba! Aquí no hay, o sea, no, 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 este gobierno llegó a destruir el país. ¿De qué me estás hablando? Tú dedícate a tu familia, a tu hija que tienes por fuera de extramarital, a tus catafixias. Entonces, déjanos a los que sabemos de política de este lado, no sé por qué nos criticas. Nosotros contribuimos a que este país sea honesto, se entere mediante nuestros programas televisivos de política. Tú no estás politizando, no es momento de que politices, dedícate a tu vida extramarital, a esa niña que tienes, que no quieres reconocer, que pobre niña te anda buscando en los pasillos de Televisa. Dedícate a eso, dedícate a eso. Pues para empezar, ese es tema que no te importa, caramba. Y segunda, no sé si lo sepas, pero tu mamá sí sabe que yo te cargué cuando eras un feto, porque pues yo te cuatriplico la edad, caramba. Aparte yo conocí a Escarra Gamilmo, el tigre, y pues él me platicaba todos los business que traía ahí con Chayodóriga, con Mierguín, con Crico, o sea, contigo, y con toda la bola de chayoteros que trabajan para Televisa, y esos medios tradicionales, donde les aventan unos pellejos. Como ahorita ya no tienen, pues ya están llorando como yo. ¿Por qué? Me ganó, me ganó, me ganó. No, no, no. Ganó. No, Chabelo, no, Chabelo. Chabelo, no llores. Me ganó Silvia Pinal. Cuando lloras no se te entiende nada, Chabelo. Llora, si no se te entiende. Pues es que me ganó Silvia Pinal. Yo me puedo iluminar porque no iba de la época de los dinosaurios, y ella se llevó el cinturón. Pero Silvia Pinal es una señora respetable, ¿por qué la mencionas a ella? Es una trayectoria, bueno, trayectoria lo que le puedo decir. Pues es que estábamos compitiendo, caramba. A ver que llegaba al primer lugar, pero pues ya, a los 400 años, pues ya no pude sobrevivir. Pero estás ofendiendo a nuestra querida Silvia, que tiene, no sé cuántos, está entre, no sé cuántos tiene. O sea, la estás ofendiendo, si no es que ella también tiene más de 400 años, o no te entiendo, Chabelo. Pues es que, es que ella llegó en la época del Big Bang, y yo eran los dinosaurios. Y entonces, pues conocemos todo. Así que, pues no me quieres venir a enseñar, caramba. No, Chabelo, no, no, estamos por otro lado. Sacaste las cosas de contexto. Estamos hablando de tu familia, de tu hija, de esos problemas extramaritales, de tus problemas con la prensa, que no quieres que nadie te pregunte nada. De eso estamos hablando. O sea, dime, o sea, te metes con la gente, con los verdaderos periodistas como nosotros, nos insultas. Pero, ¿qué tienes que decir de tu hija? O sea, habla de tu hija. También tienes cola que te pisen. ¿Eso qué te importa, caramba? Tú atrás de las cámaras me estabas diciendo, di que odias este gobierno, di que todo va mal, di que estamos peor que nunca, di que la situación es peor para todos. Eso lo estabas diciendo, ahora sostédenlo, caramba. Cálmate, cálmate, ya estás cometiendo. Tienen micrófono y hablan y hablan y hablan y dicen puras tonterías. En este programa no hay línea, nadie les da línea a nadie, todos son libres de decir lo que piensan y lo que creen de este gobierno. Para mí es un gobierno que hace polarización diario, que esos impuestos o no esos impuestos los gastan a lo tonto, que los hijos del presidente se enriquecen, sus más allegados se enriquecen. Y es lo que te preguntamos, simplemente, que si querías hablar de este gobierno, más no decir que es una porquería. Sí lo es, pero también echemos la mano, Chabelo. Sabes tú que de esto vivimos nosotros, las grandes empresas, los grandes corporativos. Entonces, ¿qué te parece este gobierno? Para mí es el peor que hemos tenido. Yo me acuerdo de muchos que tuvimos, pero este es el peor, Chabelo. ¿Qué opinas? ¿Cómo va a ser el peor si hay más crecimiento económico, el dólar ha bajado, se ha mantenido la gasolina, ha habido muchísimas cosas que quizá pues no te has dado cuenta porque no sales de ahí. Tienes el noticiero 24-7 y pues tú vives en una burbuja, ni siquiera te das cuenta. Ahora que sacan lo del Cozco, pues o sea, cualquiera vaya a comprar, caramba. Todos los cuatitos y cuatitas que conozco, pues pueden ir al Cozco. ¿Por qué se asombra que va el presidente de López Obrador? No me escuchan, no me escuchan. Chabelo, a ver, escucha la pregunta. Ahí está hablando del Cozco. Él no puede ir a comprar un lugar así de tal magnitud porque es el hijo del presidente. Ahí se está gastando a nuestros impuestos. Por eso lo decimos, lo criticamos diario, Chabelo. O sea, ¿tú estás de parte de este gobierno por ser López? No digas sonterías, caramba. Si no, lo que tienes de pelón lo tienes de menso. La verdad es que yo sí veo bien las cosas. Veo que todo está avanzando, la economía alcanza más. Morena está obteniendo casi todo el país. Y la verdad vamos muy bien con esta cuarta transformación. Y para que lo sepas y para callarte la trompa, ni siquiera conozco al presidente López Obrador. Jamás lo he visto en mi vida. Pero sí me doy cuenta de la realidad. A ver, Chabelo, ¿cuál crecimiento? El dólar, el dólar va, está bajando el dólar. Eso le afecta a la economía de México. Ya lo dijo... ¿Cómo le va a afectar, caramba? Chabelo, cálmate, Chabelo. Eso le afecta, ya lo dijo el hijo del expresidente Carlos de la Madrid, que el dólar le afecta, si baja, le afecta la economía al país. Este, ¿cuál es? ¿Dónde sacas que la economía va creciendo? ¿Estás mal, Chabelo? Métete a las cifras oficiales de este gobierno. Estamos peor que nunca. Peor que nunca, Chabelo. Contéstame algo, Crico. ¿Tú antes te podías acercar a los presidentes? ¿Con cuántos guaruras iban? ¿En qué carro se iban? ¿En qué helicóptero se iban? Contéstame eso, nada más. Eh, Chabelo, a ver, es que tú sacas todo de contexto. No entiendo tu pregunta, ¿no? La relaciono con lo que estabas platicando. No el contexto, pues es la realidad. Pues tú quieres cambiar las cosas. Si es un programa nuevo, mejor me voy a decir. Así de simple. ¿Me estás diciendo que yo antes le besaba las pelotas a los presidentes? O sea, me ofende eso. Me ofende demasiado. ¡Claro que fue cierto, caramba! Hay fotos, hay videos de todo eso. ¿Qué hacía López Orega en el búnker con García Luna? ¿Qué hacía Mierdín ahí con García Luna? ¿Qué hacía Lored ahí con García Luna? ¡Contéstame eso, caramba! Son cosas que la gente no tiene por qué enterarse. Son cosas privadas. Y no sé, yo nunca vi absolutamente nada de lo que tú mencionas. Pero bueno, fue un placer tenerte, no sé. Creo que sí fue un placer o no sé. Bueno, ya por último, para despedirnos, mi querido Chabelo. ¿De acuerdo con este gobierno o no estás de acuerdo? ¿Y cuál es tu corcholata preferida desde donde estés? Para que sigan destruyendo, sigan destruyendo el país. Estamos en el poder López. El que va a ganar después de nuestro presidente, pues va a ser Adán Augusto López. Porque los López sí la rompemos. Y si no, pues ahí pregúntale a tu mami. Bueno, pues esta fue la entrevista que nos concedió amigo del presidente. Soy tu amigo Crico Gómez de Poole. Nos vemos en otra emisión. Hasta pronto. Vamos a pausar. Adán Augusto López. 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 Gracias por ver el video